Ya huele a Navidad y la Municipalidad de San José inicia los preparativos, los últimos, los toques finales para el Festival de la Luz, para garantizar el seguro de disfrute de esta actividad. De acuerdo con la Policía Municipal, van a colocar a partir de este miércoles andamios para las tarimas y el viernes por la noche los demás implementos que van a ayudar a mantener el orden público. También procederán con el cierre de algunas vías, por eso las autoridades recuerdan que no van a permitir el uso de sogas para guardar espacios ni el uso de sillas plegables de metal. Así que quienes quieren disfrutar de esta actividad sin tener que pagar o haber comprado entradas en las tarimas y lo harán allí a la orilla de la acera, pues no tengan otra opción que llegar bien tempranito, llevar algunos cojines y sentarse en el piso. Gracias. Gracias.